La violencia de la guerra en el frente oriental ha aumentado significativamente en la región de Kharkov. Después de que las tropas ucranianas tomaran el control de la región, el número de enfrentamientos en la región disminuyó considerablemente. El ejército ruso está lanzando ataques solo para proteger sus posiciones. Sin embargo, hasta ahora se han llevado a cabo muchos ataques en la región. La intensidad de la guerra aumentó considerablemente en la región de Severkidonetsk y Kharkov. Como el ejército ruso no pudo tomar el control de Kharkov, se centró en la región de Severkidonetsk. Pero las tropas rusas en la frontera siguen atacando con artillería y misiles para frenar el avance de las fuerzas ucranianas. Según las declaraciones realizadas, las fuerzas rusas atacaron con misiles la región de Isium en el Oblast de Kharkov. Los ataques fueron contra una instalación de producción de gas. Un gran incendio se desató en la zona. Los bomberos respondieron al fuego en la zona. Sin embargo, debido a la continuación del flujo de gas, el fuego no pudo controlarse por completo. Funcionarios ucranianos declararon que el flujo de gas se detendrá por completo en poco tiempo. Las autoridades indicaron que se deben aumentar las medidas alrededor de las instalaciones en la región. Porque las fuerzas espejales rusas están atacando en secreto instalaciones de infraestructura en la región. Se han incrementado las medidas de seguridad, especialmente alrededor de las centrales nucleares. Como resultado de un posible ataque a las centrales eléctricas, puede ocurrir un gran desastre en la región. Los derrames de productos químicos también pueden afectar a los países vecinos. Además, dado que los conflictos continúan en este proceso, es posible volver a experimentar grandes explosiones. Por otra parte, también fueron atacadas las zonas industriales de Yarkov. El ejército ruso apuntó directamente a las áreas industriales con fuego de artillería. Servicio de emergencia del estado de Kharkiv, se escucharon explosiones en el área en horas de la mañana. Las alarmas de advertencia de ataques aéreos comenzaron a sonar en la ciudad de Kharkov. Según las investigaciones iniciales, se dañaron importantes instalaciones de producción en la región. Además, como resultado de los exámenes, se identificaron áreas marcadas donde los sistemas de misiles Iskender podrían atacar. Los misiles lanzados al área están diseñados para engañar a los sistemas de defensa aérea. Dado que los misiles lanzados buscan calor, los sistemas de defensa aérea no pueden interceptar estos misiles. En cambio, los sistemas de defensa aérea destruyen los misiles de modelo antiguo lanzados como Cebo. En otras palabras, los misiles de alta precisión pueden impactar con éxito. Las tropas rusas comenzaron a usar tales sistemas para engañar a los sistemas de defensa aérea en el área. Se detectaron restos de estos misiles señuelo buscadores de calor alrededor del área industrial. Al principio, los misiles señuelos se mezclaron con municiones sin detonar. Como resultado de las investigaciones, se reveló que estas municiones eran misiles engañosos. Los artículos se enviaron a Ucrania Occidental para su revisión. Funcionarios ucranianos dijeron que se deben tomar más medidas contra estos sistemas de misiles. Por otro lado, las tropas ucranianas siguen realizando ataques con obuses M777 enviados por Estados Unidos. En este proceso se publicaron muchas imágenes y videos de los ataques. Usando los sistemas de artillería de largo alcance de las fuerzas de ataque aéreo de Ucrania, destruimos una gran cantidad de vehículos blindados, equipos y tanques rusos. Como resultado de nuestros ataques, muchos vehículos de combate portaaviones fueron neutralizados. Ahora estamos en la segunda fase de la guerra. Las tropas rusas continúan usando su ventaja armamentística. Con los sistemas de artillería que tenemos, infligimos muchas bajas al ejército ruso. En este proceso, si se entregan a nuestro ejército nuevos sistemas de artillería y sistemas de lanzacohetes múltiples de acuerdo con nuestra demanda, podemos retirar completamente las tropas rusas de nuestras tierras. Hemos demostrado en muchos frentes que podemos vencer a los rusos. Necesitamos armas pesadas más poderosas, dijo. Por otro lado, hay días críticos en el frente sur. El Comando Operativo Sur de Ucrania quiere aumentar la presión de las fuerzas rusas en el Mar Negro. Sin embargo, debido a las minas y las unidades de defensa en el área, los buques de guerra rusos se mantienen un poco alejados. No quieren ser dañados manteniendo una distancia segura. A pesar de esto, hay buques de guerra capaces de lanzar 20 misiles Caliber en la región. No pensamos que el enemigo atacará, pero esto no significa que nunca se realizará un ataque. En este proceso, las tropas rusas continúan organizándose. La mayor parte del territorio está bajo nuestro control. En respuesta, continúan nuestros ataques de artillería y aéreos. Nuestras operaciones continuaron sin cesar hasta altas horas de la noche. Como resultado de los ataques, destruimos nueve soldados rusos y tres obuses de largo alcance. También sabemos que muchos de sus vehículos blindados han sido neutralizados, dijo. El Comando de Operaciones Sur asegura que las fuerzas rusas puedan atacar la región con más de un sistema de lanzamiento de cohetes. Seguimos tomando precauciones contra estos ataques. Sigue limpiando minas en el Mar Negro rápidamente. Quieren tomar el control de la región. No creemos que vayan a lanzar un ataque en el corto plazo. Pero dijo que pueden tomar medidas para hacer una extracción en el futuro. La violencia de las guerras y los conflictos en la región sigue aumentando. El 17 de junio, las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron extensas operaciones. Como resultado de los ataques, uno sistema ruso TOS-1, tanque T-72 y múltiples sistemas de lanzacohetes fueron destruidos en el frente sur. El 18 de junio continuaron las operaciones de las tropas ucranianas. Como resultado de las operaciones realizadas el 18 de junio, se destruyeron dos misiles Onix lanzados desde Crimea. Más tarde, los rusos continuaron sus ataques con misiles y atacaron dos centrales térmicas en la región de Kremenchuk. Mientras continuaban las operaciones en el frente sur, recibimos otra noticia de última hora. Después de los ataques rusos a Kharkov, los soldados ucranianos contraatacaron. La Guardia Nacional de Fronteras de Ucrania continúa realizando misiones de reconocimiento y observación. En el proceso, se detectó una gran cantidad de equipo militar ruso. La Guardia Nacional envió las coordenadas del equipo militar ruso y los vehículos blindados a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces las tropas ucranianas pasaron a la ofensiva. Como resultado de los ataques, tres vehículos blindados y un camión que transportaba municiones fueron destruidos. Seguimos realizando ataques muy bien coordinados con la Guardia Nacional de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania. Trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas nos permite aportar más a nuestro país. No nos limitamos a establecer objetivos prioritarios. Estamos lanzando ataques contra muchos vehículos blindados y convoyes detectados. No compartiremos imágenes y videos de los ataques. Les informaremos en detalle una vez que el área esté bajo control, dijo. En las próximas horas, le seguiremos contando los hechos que están sucediendo de forma rápida y precisa. Seguimos informando de los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos felices días. Nos vemos.